El tren de carga China-Europa partió del puerto ferroviario de Nanchang, en la provincia china de Yangshi, con dirección a la capital rusa y a la capital bielorrusa el lunes, marcando la reanudación del funcionamiento normal de los trenes durante el periodo de prevención y control de la epidemia por el nuevo coronavirus. Este tren constó de 41 cajas de vagones llenas de componentes para automóviles fabricados en Yangshi, máquinas de todo en uno, equipos mecánicos, ropa y otros bienes, con un valor alrededor de 5 millones de dólares. Desde 2017 hasta finales de enero de 2020, se han realizado cuatro líneas de exportaciones intermodales ferroviarias y marítimas y cinco rutas internacionales de trenes directos en el puerto ferroviario de Nanchang, con un total de casi 60.000 contenedores pesados de importación y exportación completados. Con información de la oficina en Nanchang, China, Noticias Xinhua.